Y el cuadro medallero final muestra a los Estados Unidos como el país dominante en los Juegos Olímpicos. Entretanto, la ciudad de Tokio ha tomado la posta para ser la nueva sede olímpica, pero en el año 2020. Ante un marco espectacular y muy colorido, se llevó a cabo la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Río 2016, en el Estadio Maracaná. La ciudad de Tokio, capital japonesa, tomó la posta para lo que serán los próximos Juegos Olímpicos a realizarse en 2020. Finalizado el certamen deportivo, Estados Unidos se ubicó en el primer lugar del cuadro medallero. Los estadounidenses consiguieron 46 medallas de oro, 37 de plata y 38 de bronce. 121 medallas en total para el equipo norteamericano. De las 46 preseas doradas ganadas por los Estados Unidos, fue la natación, con Michael Phelps a la cabeza, donde más medallas sumó, 16 oros. El segundo lugar en el medallero fue para Gran Bretaña, con 27 preseas de oro, 23 medallas plateadas y 17 de bronce, haciendo un total de 67 medallas para los británicos. La tercera posición la ocupa China, con 26 medallas de oro, 18 de plata y 26 de bronce. Cabe mencionar que al observar el cuadro general de medallas, nos encontramos que el primer país latinoamericano con más logros olímpicos en Río 2016, es justamente el anfitrión Brasil, con 19 medallas en total, de las cuales 7 son de oro, 6 plateadas y 6 preseas de bronce. Brasil pudo lograr la tan ansiada presea dorada en la disciplina de fútbol masculino, y que era precisamente el único galardón que nunca había conseguido en su historia deportiva futbolística. Colombia ganó 3 medallas de oro, 2 de plata y 3 de bronce, Mientras que Argentina se llevó 3 preseas doradas y 1 de plata. Finalmente, Venezuela obtuvo 1 de plata y 2 medallas de bronce.